Hoy mi hijo me ha preguntado ¿Papá, es verdad que mataste al papá de otro niño? ¿Y qué le has contado? La verdad que fue culpa mía. Yo sabía todo, que había bebido, que tú saliste disparado. Mi ex dijo que esa noche llegó llorando. Tengo miedo de perderle. Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. ¡Gracias!